Iniciamos con Deadman, él estaba enfrente de los halcones quienes por alguna razón se acaban de convertir en polvo, el anillo blanco es el responsable, Boston pregunta por qué hizo eso, el anillo le dice que todo esto es parte de un plan para evitar que la tierra se vuelva en contra de la humanidad. El mundo ha sido lentamente envenenado y el ataque de Necron en la noche más oscura intensificó esa contaminación, pronto la contaminación se manifestará y buscará el bosque Eregi, el cual está en Ciudad Estrella, ese árbol que está en medio del bosque tiene la clave para la salvación de la tierra, recordemos que el anillo anteriormente resucitó a 12 personajes, cada uno de ellos ha desempeñado un papel para salvar el mundo. Carter y Cheyera ya destruyeron la maldición que los tenía embrujados, eso purificó su fuerza vital, por lo tanto era necesario que murieran, su esencia es fundamental para salvar esta tierra. Este planeta no puede morir, es muy valioso para el futuro, como para permitir que muera. En el mar Aquaman va nadando con Jackson, los dos están platicando sobre lo ocurrido con Mera, de la nada los peces se empiezan a volver locos, Jackson y Aquaman son atacados por un gran tornado de agua. El ataque los envía a la playa, Sirena ha llegado junto con su ejército, a quienes les pide que maten a todos, la guerra comienza, Aquaman y Jackson defienden a los civiles, a lo lejos acaba de aparecer Deadman, él se pregunta quien es el responsable de todo esto. Jackson ataca a los villanos, protegiendo a los civiles, ellos no tienen nada que ver en esto. Por otra parte, Aquaman se enfrenta contra Sirena, según ella acaba de asesinar a Mera, cuando trataba de buscar ayuda. La reina de Aquaman ha muerto, él le dice que entonces ella la acompañará y está por atacarla. Antes de que pueda hacerle algo, Black Manta llega a la batalla y le corta la mano a Aquaman, el dolor es demasiado, lo único que hace Aquaman es sin cárcel. Manta le pregunta por qué está llorando, él debería de estar acostumbrado a eso. Black Manta está detrás de él y está por darle el golpe final. Antes de hacerlo, Jackson lo detiene y le dice a su padre que ya no matará a nadie más. Black Manta se lo quita de encima, a pesar de que es fuerte, no puede hacer mucho en contra de su padre. Manta lo empieza a atacar con su visión de calor. De pronto, Mera llega al campo de batalla y comienza a atacar a Black Manta. Aquachica protege a Jackson y le dice que sus enemigos se debilitan mucho cuando respiran aire, por lo tanto, tienen que romperle sus cascos. Mera llega con Aquaman y le pregunta lo ocurrido. Ella le pide que descanse, no puede perder más sangre. Al rey se le ocurre una idea y le pide a Jackson que use sus poderes eléctricos en él. Esto es para que selle su herida y deje de derramar sangre. La batalla se reanuda. Aquachica pregunta cómo podrán sacar de la playa a todos sus enemigos. Mera se encargará de eso y comienza a manejar las aguas para generar una gran ola. Prácticamente, ella está moviendo el océano entero. La fuerza que utiliza es tanta que comienza a sangrar. Una vez que Mera tiene el control total sobre las aguas, utiliza sus poderes para atacar a los villanos y llevarse a todos de regreso al agua. Todos están en el mar y ahora necesitan regresarlos al Triángulo de las Bermudas. Ahora que están en el agua, Aquaman va detrás de ellos y le hace un llamado a su ejército marino. Los soldados de Sirena son atacados y no hay mucho que puedan hacer en contra de las criaturas marinas. Black Manta y Sirena se defienden. Aquaman les dice que tienen la oportunidad de retirarse o de morir. Mera ataca a su hermana. Jackson empieza a sentirse mal. Él se comienza a llenar de electricidad. Aquaman le pide dejar fluir su fuerza para que después la active. Jackson realiza un ataque eléctrico y los villanos son los únicos que se ven afectados. Sin más opción, estos se retiran. Black Manta promete volver y destruir a su hijo, así como mató al hijo de Aquaman. Sirena le dice a su hermana que ella no quedará encerrada. La única aprisionada aquí es Mera. Los villanos se retiraron y todo era tranquilidad. Hasta que el anillo blanco entra en acción. Boston está detrás de Aquaman y el anillo lo hace agua. Mera solo grita. En la playa, varios héroes han llegado para ayudar a los civiles. Mera explica lo ocurrido. De pronto, en el cielo se comienzan a formar unas nubes de color negro. En Marte, el detective ataca con su visión de rayos a la marciana. Él está molesto por la visión que él acaba de tener. El detective quiere terminar con esto rápido. Él se une con la marciana y se la lleva volando a través del espacio hasta llegar al sol. Es hora de morir y los dos comienzan a arder en el sol. El sufrimiento es grande y este termina cuando los dos mueren. De pronto, el marciano regresa a la vida gracias al poder del anillo blanco. Su misión ha sido cumplida. En frente de él aparece Deadman y este también lo destruye como lo ha hecho con los demás. En el espacio, el Firestorm había estado persiguiendo a los linternas negros. Ellos se habían llevado la batería de luz blanca. El antimonitor es el que estaba detrás de ellos y ahora él reclama el poder de la batería blanca. El antimonitor activa la batería. Con ella podrá crear vida todas las veces que él quiera, para después consumirla y llenarse aún más de poder. Ronnie se esconde. La batería dice, están aquí. El antimonitor no sabe a qué se refieren. Parece que todo esto era plan de la batería, quien ha tomado información del universo de la antimateria. La linterna se defiende y comienza a golpear al antimonitor. Jason piensa que esta es su oportunidad de entrar en acción. El Firestorm se descubre y comienza a atacar al antimonitor. Aunque no logra hacerle ningún daño, él sigue atacándolo. Jason le pide a Ronnie que convierta ese gran casco en hidrógeno. Después de eso, se alejan un poco y le lanzan un fósforo gigante al antimonitor. Al darle en la cabeza, provocan una gran explosión. Y lo que deben hacer ahora es ir por la batería. Una vez que la tienen, tratan de escapar. El ataque que le hicieron al antimonitor no tuvo ningún efecto. El antimonitor los ataca y hace que los dos se separen. El profesor Stein también fue separado del Deathstorm. El antimonitor les pregunta qué hacen en ese lugar trabajando junto con la linterna blanca. ¿Cuál es el propósito de eso? Jason está en el suelo y el Deathstorm planea asesinarlo. El ataque comienza. El profesor se puso en medio del ataque y es él quien sufrió el daño. Jason va con Ronnie y se vuelven a unir. Él le pide al profesor que sostenga la linterna y le pide a la batería que salve a profesor. Ella no le hace caso. El profesor ha muerto. La batería se activa y mata a todos los linternas negros. Luego son transportados a la tierra y están en el bosque estrella. Ronnie pregunta qué fue todo eso. La batería le dice que ya tiene lo que necesitaba del antimonitor. Por lo tanto, ya no había necesidad de pelear contra él. Deathman aparece detrás de él y le pide que le dé la batería. La tierra depende de ello. En las afueras del bosque, una multitud grita desesperadamente. Ellos quieren entrar, ya que están siendo atacados por unas raíces negras. Oliver trata de derribar el escudo, pero no logra nada. Por otro lado, Ronnie se encuentra molesto con la batería. Por su culpa murió el profesor y ella no lo quiere revivir. La batería le dice que ese era su destino. Además, el avatar oscuro está por levantarse y dentro de pronto irá por ellos. En otro lugar estaban el halcón, Dove y el capitán Boomerang. Ellos también son transportados al bosque. Todo el caos que se está generando en las afueras del bosque es ocasionado por un ser oscuro. Ese ser ha llegado. La cosa del pantano, versión Black Lantern, está afuera del bosque. Él hace todo lo posible por entrar al bosque. De momento, el escudo lo detiene. El capitán Boomerang, como siempre, solo mira. De pronto, algo le empieza a pasar al anillo y Boston ataca al Firestorm. Él se empieza a convertir en fuego. De la nada, se comienzan a generar unas olas de viento. Otros elementos también se unen. Esos son el agua y la tierra. Un nuevo equipo formado por los cuatro elementos se ha reunido. El objetivo del Linterna Negro es llegar al árbol central del bosque para terminar de contaminar las redes de la vida y acabar con el resto del mundo. Es hora de llamar al verdadero elegido. El árbol guarda ese cuerpo único. El salvador del planeta sale de la tierra. Su nombre es Alec Holland. La esencia de Necron está dentro de la cosa del pantano y su objetivo es hacer que este mundo se pudra y hará eso desde la raíz. Alec necesita unirse a la tierra de los vivos. Pero para eso, alguien tiene que morir. El capitán le lanza un boomerang adobe. Deadman se interpone. El halcón llega con el capitán y le da un golpe en la cara. Boston ha recibido el boomerang en el pecho. Después de eso, hay un estallido de luz blanca. Dove le pregunta al anillo si lo puede ayudar, pero él le responde que esta vez no puede reparar su vida. Boston ha muerto y la esencia del anillo ahora se transfiere al verdadero elegido. Alec Holland de la tierra. Es hora de que regreses a la vida. Una vez estando con vida, los árboles lo empiezan a tomar. El bosque pide de su ayuda. El verde ha sido corrompido. Este mundo ahora le pertenece a la cosa del pantano y él será quien protege a su naturaleza. La cosa del pantano se levanta y le da un golpe a su versión oscura. Luego le lanza un ataque de luz en el pecho, atravesándolo con ese mismo. Seguido de eso, le lanza un ataque de fuego quemándole la cara. Es hora de dar el golpe final. La cosa del pantano forma una lanza en su brazo, con la cual ataca al Black Lantern en su pecho, haciendo que la conexión sea interrumpida. Todo ha terminado. Deathman se tiene que despedir de Dover. Nuestros héroes que habían sido convertidos en elementos han regresado a la normalidad. Todos menos Cheyera. Ella ha desaparecido. Carter la busca, pero no la encuentra. La cosa del pantano le dice que ella está a su alrededor. La cosa del pantano se encarga de renovar este planeta y utiliza sus poderes para llenarlos de vida nuevamente. La cosa del pantano se retira, no sin antes decir que vigilará este mundo y protegerá todo lo verde. Aquel que trate de hacerle daño a las plantas será eliminado. La batería de luz ha cumplido su misión en esta tierra. Ella también se retira. En otro lugar, alguien dice, con que la cosa del pantano regresa. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Y ahora nos vamos a la sección de saludos. Así que saludos para... Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Nos vemos el día de mañana en el siguiente. Así que hasta mañana, bye.